La oración personal, el encuentro con el Señor, como lo dice el Evangelio. Entra a tu habitación y reza a tu Padre que ve el corazón. Esa habitación a la que hay que entrar es el corazón. Entra ahí y reza al Señor, ora al Señor. Se renueva todos los días cuando nos sentamos juntos a comer, cuando nos perdonamos, cuando nos perdonamos. Ahí renovamos nuestra profesión, nuestra consagración, cuando nos perdonamos. Porque nuestra vida no puede marchar si no hay perdón. Igual que un matrimonio, las cosas no pueden caminar adelante si no hay perdón. Y el perdón implica que los dos hagamos un esfuerzo. Hay veces uno tiene que poner el corazón en el suelo para que otros pisen blandito. Pero no se olvide eso usted, hermano. Todos los días hay que renovar. En la oración, en la vida fraterna, hay que renovar su compromiso de consagración al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!